¡Hola! ¿Qué tal amigos de ColdGamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión Sí señores, a cargo del juego FIFA World Cup Brazil 2014 Estamos ahora en una sesión de entrenamiento Vamos a ver entonces Uh, JP se recuperó, muy bien Todo está muy bien, vamos a ver ¡Tiros! Yo creo que debemos practicarlo Y hagámoslo con Carlito Paca A ver qué tal nos va Oh, vamos a ver Espera, no lo tapó Oh, primer gol Vamos, vamos, vamos Oh, está difícil, está difícil A tocar un poquito más de potencia ¡No! Bueno, pero era un poquito nada más Acá no hubo A ver, a ver, a ver Tico Chamfli No, tenemos que volver a repetirlo Sé que lo podemos hacer mejor A ver Maldición, a ver, a ver Un poquito más fuerte Más abierto ¡Uy! ¡Vean! ¡No! A ver qué pasó ¿Puedo ir por él? ¡No! Mira Y eso sí no fue mi culpa A ver A ver, a ver Vamos a ver Va Oh, bueno Hicimos dos Doscientos puntos Bueno, este sí Ya son más frontales A ver Rayos No, ese sí fue Muy mal ejecutado Me paso en fuerza Y este sí El último intento Vamos Tenemos que lograrlo Maldición, maldición Bueno, vamos a hacerlo entonces rápido Porque se va a ganar un bonus de tiempo Se estuvo cerca No Qué mal, qué mal Muy duro Oh, como que no hubiéramos quedado entonces con el mismo Con el primer marcador Vamos, aunque sea este Aunque sea este ¡No! Rayos Ay, bueno Ya nos tocó así Lo lamento por Carlitos Vaca Que no va a subir mucho Y nos vamos Oh, un amistoso internacional Alemania-Colombia Del 24 de noviembre Alemania-Colombia, eh No sé No sé, no sé Voy a ver una cosa No sé Pero ese amistoso se me hace Que se había jugado No parece que no Parece que eso estamos repitiendo El amistoso con Alemania Bueno, muy bien Jovemoslo de todas maneras Dice que es el 24 de noviembre Mientras carga voy a revisar Acá sí podemos ir de locales Me trascarga Lo dejo con las entradas Y voy a revisar unas cosas Las fechas Unión Ah, no No, parece que todo está correcto Ah, bueno Acá Falcadito Sí Jajaja Falcado está bien Pero el que lo maneja No Vamos a ver Empieza esto Con los posibles campeones De la Copa Sí, atractivo Pero amistoso También Pero realmente Con estas dos selecciones No hay partida amistosa Si el árbitro no levanta La bandera Se les escapa Radamel Falcao Toto fuerza Ahora Paula Aguilar Ahí tiene compañero Con quien tocar Juan Cuadrado Ahí Fice muy bien Para quedarse con la pelota Philippe Lamb Tiene la pelota en la banda Marco Reus Marcel Schmelzer Freddy Guarín No, Freddycito ¿Qué pasó ahí? Le sacan la pelota Que sigue libre Bastian Schwensteiger Schwensteiger Abel Aguilar La tiene Falcao Le pegó un bombazo Gol Gol Que falta Que no vas a ser Tigre Y Joaquin Leff Está decepcionado Recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Rápidamente devuelve la pelota Uy Yo sé Ojo que ha quedado muy cerca De abrazarse con el gol Se abre fácil Puede ser una oportunidad Hágalo A ver pues Juan Guillermo Muestre lo que tiene en la sangre Hermano Abel Aguilar Radabel Falcao Uy De cruce Eso le cuento Hermano Uy Muy bien Vamos 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 Bastian Schwensteiger Es un jugador completo El mejor amigo De cualquier delantero Bien abierto Para meter ese balón Oh Uy Tiene que tener cuidado Porque el juego aéreo Es un arma muy poderosa Con Alemania Abel Aguilar Freddy Guarín Aplica la ley de la ventaja Se aplicó la ventaja Pero de cualquier manera El árbitro tuvo que pitar Va para el costado Y puede centrar Claro Si pica demasiado Pero a quien le pita el fuera de lugar No Pero el Falcao no participó Vean Ah Ok Oh Pues Que pasó ahí Uy 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 no Uy no Uy no Uy no Vamos Corre Ah no alcanzó Uy Y el árbitro dice Que hasta acá Llega la primera parte De este 1 a 0 Muy bien Muy bien El juego Un lazo de Falcao Quedó solo Nadie llegó Y abajo Todos están bien Jefe es un poco desgastado Pero El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Pegada a la raya Se queda con la pelota Rodríguez Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Hay falta Pero el árbitro dice Adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Eso Uy Rodríguez Ay No La embarré La embarré Para la Juan Camilo Zúñiga Qué pelota Le metió la comba Muy bien Muy bien Mesutu Chile Ha perdido la pelota Radamel Falcao Oh Anticiparon Bastian Trinsteiger Oh Ah Canditos Se pasó Que no picaste Ah Sigue esperando el balón Mijo Que ahí le va a llegar Radamel Falcao Eso 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 Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Uuuh 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 Eso estuvo cerca Qué buena jugada Hermosa jugada Baile Colombiano A los alemanes En mitad de cancha Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Vamos a jugar Eso No logré que se fuera Se están prestando la pelota Nada más Limpio Limpito Para robar el balón Oh No alcanzó a hacer el pase Vale Juan Guillermo Limpia Limpia Uy Ay baile Colombiano Juan Cuadrado Se le terminó El técnico Que quiere modificar El trámite De este partido También el marcador Por eso se muere un nombre De refresco a la cancha Eh no pude Uuuh Que No pues No fue falta Tony Cross El recién Inversado Ahora Paula Aguilar Va esa pelota Para James Rodríguez Uy Señor James El señor James El rey Oh sí Ah No rayos Si ese estaba ahí Si el moro calcaíto Mario Goetze Mario Goetze Marcel Schmelzer Marco Reus Mal pase Qué mal pase Mario Goetze Un cuadrado Pasó Juan Guillermo Se fue Se fue Se fue Sí señor Saque rápido El árbitro Que señala El final Pero lo importante Es que hemos ganado Gol de Facao Al 20 Un buen gol Un partido Bueno Se fue Bastante Bailamos a los alemanes Sí No tuvieron Mucha oportunidad Y vemos el gol abajo A nombre de Mario Alberto Quempes Les agradece Fernando Palomo Será hasta la próxima Muy bien Tenemos ahí Posesión Nos ganaron En uno Fue bastante parejo Precisaron los tiros Ahí sí nos faltó Y en los pases Estamos bien 75% Muy bien Vamos a ver Febrero Ya estamos en marzo Pasamos a 2013 Y viene el entrenamiento Pero Eso quiere decir Que este video Ha llegado a su fin Muchas gracias Por estar con nosotros No olviden Que pueden comentar Si les gustó Pueden suscribirse Estaremos Actualizando Muy pronto Más videos Muchos más juegos Más sorpresas Este canal Es de ustedes Y para ustedes Y entre más crezca Tendremos las posibilidades De ofrecerles Muchas más cosas Así que Esperamos sus comentarios Sus opiniones No olviden que somos Goal Gamer Hasta la próxima Ahora Paula Aguilar Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y está Gol Gol Tiene dos goles En su cuenta Y buscará el tercero Qué pedazo de gol Pasa cerca del arquero Pero este no puede Retro